. Y no te arrepientes. Te vas a llevar el diablo. Di que bájale, menor, tú estás desecatado. Bájale, mais de carrera locura. Yo estoy a mí mime que esta informal. Bájale, 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 Bájale , Bájale, Bájale, Bájale. Uh… Uh… Por unos pasos sicario. El ritmo del dembow es del diablo.